Ha cambiado todo de una forma muy significativa y especialmente en estos diez años me atrevería a decir, porque por ejemplo desde el punto de vista de nuestra vivienda, de nuestro lugar residencial, pues la distribución de espacios ha cambiado. Hace diez años había poca gente que se preocupaba por tener un lugar de trabajo dentro de la propia vivienda y ahora pues es prácticamente esencial y en los espacios de trabajo pues evidentemente no tiene nada que ver. Después de la pandemia el teletrabajo digamos que se instauró de una forma casi definitiva, ahora pues está muy presente el trabajo mixto y bueno pues esto es una forma de organizarse que ha venido para quedarse y evidentemente hay que organizar digamos todos los espacios, todas las dinámicas y toda la organización pues un poco para dar cabida a estas nuevas formas de vida y de trabajo. Pues mira, nosotros ya desde hace siete años nos dimos cuenta que teníamos que implementar tecnología en lo que hasta ese momento la solución es el equipamiento que estamos haciendo en un formato digamos más tradicional. Hemos desarrollado también una solución de taquillas inteligentes tanto para lo que se refiere a depositar y recoger compras online como para dentro de las empresas puede ser por ejemplo gestión de los EPIs o la guarda y custodia de maletas en locales en los centros de las ciudades. Bueno yo creo que las nuevas tecnologías han impactado de una forma muy importante pero yo creo que van a impactar mucho más en los diez próximos años que en los diez anteriores. Hay un aspecto importante que es la inteligencia artificial y entonces pues esto va a tener una revolución tanto a nivel de la vivienda que vamos a tener muchos aparatos que van a gestionar datos y van a actuar en función de esos datos como en el nuestro nuestra vida. ¡Gracias!